Por segundo día, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó los testimonios en el caso Selvas Gómez y otras contra México sobre los presuntos hechos represivos ocurridos en San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006. Los representantes de las víctimas presentaron sus alegatos finales orales con la exigencia de verdad, justicia y no repetición. No hay ninguna persona condenada por los hechos denunciados por las 11 mujeres. No existe investigación por todas las violaciones a derechos humanos. La Suprema Corte concluye, bueno, como dije hace unos momentos, que la violencia fue permitida, alentada, autorizada, avalada por la cadena de mando. Dice la Suprema Corte que en un operativo, estoy citando, en un operativo de esta magnitud y sofisticación en el que había tantos comandantes y superiores que lo veían por aire y por tierra, resulta incomprensible e inexcusable que ninguna acción se haya tomado para detener los abusos. Por su parte, representantes del Estado mexicano reconocieron su responsabilidad por los hechos. Sin embargo, aseguraron que la investigación ha sido extensa y efectiva, por lo que ya se han adoptado medidas suficientes para que un caso como este no se repita. El 3 y 4 de mayo de 2006, los manifestantes rebarsaron su derecho a la protesta lícita y pacífica, desatendiendo su deber de obedecer la ley. No existen datos objetivos que demuestran que las violaciones del presente caso obedecieron a expresas instrucciones y órdenes ilícitas, ni para afirmar que las autoridades se organizaron para causar daño. Explicaron los procesos penales que se han emitido por el caso, entre los cuales aún no hay una sentencia definitiva. Hoy por hoy hay 18 elementos de la policía sujetos a proceso penal por el delito de tortura, incluyendo a los dos mandos correspondientes. Otro mando falleció. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que, a 11 años de los sucesos, existe una impunidad total, pues las autoridades revictimizan a las personas agredidas y se niegan a investigar si hay responsabilidades en el nivel federal, mientras que la Corte Interamericana pidió que el Estado mexicano señale por escrito cuáles son los hechos que reconocen el caso, pues las respuestas estatales frente a las protestas sociales no pueden limitarse solo a las acciones represivas. Canal Judicial, Jesús Daza.